Pobre de mi compadre, desde que se casó No sale ni a la esquina, ni a ninguna reunión Su mujer es celosa, y él se deja mandar La gente lo vacila, le empiezan a gritar Es casado y le pega, le gritan por ahí Es casado y le pega, no lo dejan salir Es casado y le pega, tiene que ser puntual Es casado y le pega, no lo vuelvo a invitar Cuando él era soltero, tenía un pegue tremendo Tenía fiestas y amigos, siempre andaba sonriendo Las mujeres más lindas, lo admiraban y amaban Ahora no es ni la sombra, dicen que no trae nada Es casado y le pega, le gritan por ahí Es casado y le pega, no lo dejan salir Es casado y le pega, tiene que ser puntual Es casado y le pega, no lo vuelvo a invitar Es casado y le pega, le gritan por ahí Es casado y le pega, no lo dejan salir Es casado y le pega, tiene que ser puntual Es casado y le pega, no lo vuelvo a invitar Es casado y le pega, no lo vuelvo a invitar Es casado y le pega, tiene que ser puntual Gracias.